Yo quiero decir que estoy muy orgulloso de los poblanos porque cada vez hay menos pendejos retrógradas de la ultraderecha en Puebla. Y vaya que decirlo así es verdaderamente casi milagroso porque ayer en la marcha en la defensa de la familia yo pensé que sí se iban a juntar mínimo unas 10 mil almas que defendieran el matrimonio natural que es el del hombre y de la mujer con sus hijitos y se opusieran y se opusieran a los homosexuales desgraciados, transexuales y todas esas variedades sexuales que muchos prueban pero no reconocen y ¿saben qué? Solamente 2 mil 500 tarados salieron a la calle pese a que el arzobispado de Puebla, la arquidiócesis, la UPAER, la NAWAC los caballeros de Colón, el Instituto México conjuntaron fuerzas en el mundo y solamente hubo 2 mil 500 estúpidos en las calles. Vaya, Nicolás. Medio aplauso, la verdad. Bravo poblanos. Bravo poblanos. Los poblanos decidieron quedarse a rascarse las pelotas en su casa como buen domingo. Buenos crudos. Que andar yendo ahí es que exhibirse. Vaya, pero Nicolás, la promoción del arzobispo Víctor Sánchez que anduvo repartiendo y volanteando en sus misas, ni así. Eso es que hay un chorro ahí de huesos convencidos. Bueno, ellos... Ahí va su público meta directo a decirles, oigan ustedes que son como nosotros, vayan a marchar y ni así lograron la gran convocatoria. Dicen que fueron 6 mil. Es más, el cálculo de la organizadora María Eugenia González que es la titular de este Frente Nacional por la familia dice, es que estamos reunidos, esto es un éxito, porque me tocó cubrir la marcha. Ya saben, yo me puse, me tomé mi Pepto Bismol para las agruras. ¿No te tomaste una selfie con ellos? No, por favor. Me iba a tomar mi selfie con Franco Rodríguez. Es una especie extraña. La foto de Jesucristo. La foto de Jesucristo. Ellos decían entre 5 mil y 6 mil personas. O sea, su margen de error eran mil personas. No grites. Ah, es que, perdón. A ver, a ver. A ver, está bien. O sea, yo creo... A ver, Zeus, tú que conoces más, eres abuelito Zeus, conoces la historia de la ultraderecha, No te parece sorprendente que las Fuerzas Unidas del Arquidiócesis, la UPAEB, la Nahuac, el Instituto México y todas estas fuerzas retrógradas que son la esencia de Puebla o eran la esencia de Puebla, solamente hoy reúnan a 2.500 tipos. A ver, yo coincido contigo. Creo y también me fui de espaldas cuando vi tan poquita gente. ¿Por qué? Porque, digo, todavía a la Puebla que le tocó a mis papás y parte de la que me tocó a mí, salían la gente, todavía estoy hablando de los años 90 y 2000. Acuérdate, voy a hablar ahora así como abuelito Zeus. Hablando como, acuérdate cuando trajeron estos strippers ahí al teatro. ¡Ah, los te acuerdas! Pablo Rodríguez, re gordosa, se fue ahí a persignar, fue en el año 2000, si no me acuerdo. ¿Y cuántos ahí se fueron a...? No, no, fue un buen de gente. Como más o menos, ¿te acuerdas? Pues yo sí le calculo unos 4 o 5, pelados, 5 mil, pues, pelados. O sea, ¿se iban con sus agüitas de San Antonio? No, a ver, porque ahora se mezcló porque habían hartas señoras que fueron ahí a... A sabrosearse a Charlie y a Charlie de Garibaldi. Bueno, todavía te acuerdas el escándalo en los todavía 2000, cuando Luis Paredes creo que dio el permiso para abrir el primer... No, el solid goal, pero ¿te acuerdas que enfrente, en la misma zona, se iba a abrir un lugar de strippers para mujeres? Sí, claro. El woman. Bueno, de hecho, la revista Intolerancia y el periódico Intolerancia nacieron precisamente... De esta añeja, ¿no?, actitud de la puebla levítica de Octaviano Márquez y Torís, ¿no? Así es. Frente a la intolerancia pública de los poblanos, frente a todo este tipo de cosas. Sí, porque Luis Paredes, que él sí, abiertamente lo dice, militó en el yunque, fue parte de las Fuerzas Vivas. Él, aún así, fue de los primeros que abrió el tema. Tan es así que unos de su grupo, de ahí salió el famoso diputé, el Gerardo Garcilaso, que en el solid goal pagó 16 tables, más bien no pagó 16 tables, era un diputado del PAN, que unos días antes había propuesto en el Congreso del Estado la ley de abstinencia sexual. Dios bendito, ¿cómo? Que no sé cómo se puede hacer eso. ¿Qué estupidez era esa? Pues, literalmente una estupidez. Bueno, también en el trienio de Luis Paredes, si mal no recuerdo, se abrieron la mayor cantidad de antros gays en Puebla, y no tuvieron tanta bronca con normatividad comercial y eso. Bueno, de repente les echaba bronca el regidor de Gobernación. Y ahorita hay bastantes funcionando sin problema, ¿no? Es que Jaime Zurita es del viejo yunque. Y había dos que tres funcionarios, es más, todavía existen. Hay uno en el mirador y no ha tenido ningún problema. Ningún problema. Antes no se podían poner ni en la Juárez, ¿no? Sí. Ese tipo de bares. Bueno, pero... Que no se vieran tanto, perdón. Pero es cierto, no, 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 no. No, sí, que no se vieran tanto, pues. Es real eso, lo que ocurrió de, no sé, 10 años para acá, 5 años para acá, es que la gente... Yo no sé si sé también la invasión de los defeños, de los... Bueno, ya no... La culturización que tiene Puebla, ¿no? O sea, la llegada de los estudiantes del sur sureste del país, ¿no? Que ya hay más letrados, menos ignorantes. Ya hay más floricultural Puebla, ¿no? O sea, y estaban universidades como UPAEP, escuelas como el Colegio México, bueno, el IMEX, que primero, pues ya saben, primero fueron promotores de la graduación del terror, de la borrachera que se pusieron en Tres Marías, y en la cruda, una semana después, ahí iban los papás del IMEX a marchar con su pancarta, bien orgullosote. Ahora, sí hubo personajes, digamos, representantes de esa vieja Puebla en la marcha. El huevo. Se identificó, por lo menos, ahí a Manolo Janeiro. Sí. Se identificó a Carlos Montiel Solana, que es el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se identificó ahí también a Franco Rodríguez, diputado del PAN, y que también fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Había un priista ahí jugándole las contras a Peña Nieto. Sergio Salomón Césped. Que además es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Puebla. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pues obviamente apoyando, más bien protestando en contra de esto. Detrás de Franco, así, atrás. Pero te voy a decir algo, acuérdate que Alejandro Armenta, él ya había dicho que él no se iba a sumar, y la esposa y la familia de Alejandro Armenta, más bien sus hijos estudian en el México. No se me hubiera hecho raro encontrar por ahí un Pablo Fernández del Campo, que pues los caballeros del Colón estaban ahí. No estuvo ni Pablo, ni Pablo Rodríguez Regordosa. No, no estuvo Pablo Rodríguez Regordosa. Vamos a ver el video del Frente Nacional por la Familia y su discurso chafón, la verdad, y la parte interesante es cuando ya desafían abiertamente a Peña Nieto. Se presenta. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Esta iniciativa en donde quiere equiparar las unidades homosexuales al matrimonio, en donde quiere que nuestras unidades sean abiertas por personas que tienen preferencia hacia... Yo la verdad, muchachos, les recomiendo que se lean las obras de Octaviano Márquez y Torís, porque de verdad los veo muy escuálidos, muy sin músculos, ¿no? A don Centaviano. Sí, muy... Ese don Centaviano, ese sí por lo menos tenía liderazgo. La verdad... Y tenía más liderazgo que el actual... Bien, Puebla. ...el arcebispo. Y eso que llevaron acarreados, ¿eh? Porque si hablas... Eso de los acarreados me parece que estaba... Estaba el autobús lleno de acarreados. Sí, pero bueno, tú puedes... Es que eso es muy entre comillas. Te voy a decir por qué tú puedes contratar un autobús y subir gente. Bueno, con todo y acarreados, dos mil quinientos pelagatos en esa marcha. Es un triunfo de la inteligencia en Puebla. Gracias a Dios, cada vez hay más personas inteligentes con la capacidad de decidir, con la capacidad de defender sus propias creencias y no caer en la estupidez de la ultraderecha. Tenemos comentarios en el Face. Antes del comentario, hubo una... Bueno, vamos al corte y regresamos con el tema.